¡Hola a todos! ¿Qué pasa? Otra vez, otra vez aquí en este suelo triste sin nada. Bueno, no estoy en mi casa otra vez, pero como digo siempre, no pasa nada porque hoy tenemos un unboxing, pero un unboxing de los gorditos, como nos gustan a todos, ¿no? El primer paquete, el primer paquetillo, viene de HKnow Store, para variar, ¿no? Siempre suelo empezar con un paquete de HKnow Store. Estoy un poco perdido porque, la verdad, tengo muchos en camino, ¿eh? Tengo muchos en camino, y hay mucha gente que me ha dicho en los comentarios, me pone nervioso que abras paquetes en el aire, porque tengo la sensación de que se van a caer todo el rato. Pues, nos la vamos a jugar, nos la vamos a jugar. ¿Y esto? Ah, claro. Os explico. Os explico. Eh, hombre. Hombre, riñonera de regalo. No, no, no. Bueno, no digo nada. No digo nada. ¿Qué os parece? Te puedes poner esto, por un lado, por otro... Bueno, esto es una riñonera increíble, ¿no? Preciosa, preciosa. Pero no es lo que tenemos hoy. Tenemos aquí el cubo. El YJ... YJ... Rainbow... Inequilateral. ¿Qué pasa? Este cubo ya... Lo digo en serio, ¿eh? Lo encargué hace como un mes o así, y no llegaba. O sea que, vamos a pervertir a la caja, porque es lo que se merece. Y esto simplemente, ¿vale? Es una modificación. Fijaos. Inspección general. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Pues tenemos un 333, pero estamos viendo algunas cosas un poquito raras, ¿no? Un patrón de stickers, que tengo que reconocer que está bastante bien, me llamó la atención, ¿no? Es un YJ, y al final, tenemos un rojo, o sea, va de colores... Tiene aquí, en estos vértices, colores... Intensos, ¿no? Colores vivos. El rojito, naranja, amarillo, verde... Y luego va... A los centrales, y acaba igual, ¿vale? ¿Y esto qué? ¿Es un 333? ¿Es un mirror? Vamos a ver. Esto, simplemente, es qué. Pues un mirror, ¿no? ¿O no? ¿O tiene algún tipo de sutileza? Pues no lo sé. Vamos a ver. Si hacemos un patrón alternado... Ah, no, no. Pero esto, seguro que es un mirror. No sé yo qué decir, o sé. O tenemos algún tipo de sorpresa. No, este es un cubo especial, porque no es... No es... ¿Veis? Yo hago un giro, y no pasa nada. No hay piezas diferentes. Pero sí que es cierto que estos niveles, ¿vale? Tienen distinta altura, ¿vale? ¿Veis? Está claro. En un mirror, las piezas son de distinto tamaño todas, ¿no? Y haces un giro y pasan cosas raras. Pero aquí no. Qué curioso. Vamos a deshacerlo. Me está llamando bastante la atención. O sea que es un cubo que puede ser... Hombre, no súper complicado, pero sí que puede costar, porque tienes que reconocer un poquito estos patrones, ¿no? De stickers. Es llamativo, ¿no? Es la primera vez que tengo uno así entre las manos. Y... Y me gusta bastante. Sí, estoy contento. Ha merecido la pena la espera. Tengo aquí un paquetito bastante pequeño que sinceramente no tengo ni idea de dónde viene, no sé ni lo que hay, pero... Mejor así, ¿no? Más sorpresa. Bueno, este... Este es el típico paquete que no necesita cúter ni tijeras ni nada, porque parece como un envase de Light Take, ¿no? Que suelen venir así como en estas cositas medio grises. Pues vamos a ver, lo descubrimos juntos a la vez. A ver, 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 a ver... ¿Esto qué es? Ah, bueno, 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 claro, ya me acuerdo. Esto nada, simplemente... Efectivamente, me lo había comprado en Light Take. Es un Shenzhou Wind, si no recuerdo mal, ¿qué me lo compré? Vale, es un 333 clásico. Muy bueno, ¿vale? Para hacer velocidad. Obviamente los hay mejores, pero este es súper barato. Y este, me lo compré simplemente para hacer una modificación de stickers, ¿vale? O sea, que estos stickers se van a morir. Las voy a quitar. ¿Qué modificación voy a hacer? Mmm, misterios de la vida. Una muy interesante. Voy a poner unos stickers que admiten dos soluciones, ¿vale? Dos soluciones para el 333, ¿vale? Lo vamos a deshacer. Fijaos. Bueno, sí, lo vamos a deshacer completamente. Y de paso comento unas cosas. Tiene un giro muy suave, ¿vale? El Sension Wind. Otra cosa no, pero giro suave. Todo el que quieras. Fijaos, cuando haces la cruz, vale, voy a hacer un momento aquí la cruz. Bueno, la cruz sabéis, vale, ya lo digo rápidamente, que es algo que se hace cuando estás ya metido en el mundo de los cubos de Rubik y eres un experto. La haces, vamos, sin pensar. O sea, te dan un cubo deshecho y ya automáticamente sabes dónde están las piezas de la cruz y sabes, tengo que hacer estos cuatro movimientos y los haces sin problema, ¿vale? Luego, yo lo que hago es un F2L, vale, que sabéis, para el que no lo sepa, que es hacer estos dos bloques a la vez, ¿vale? Y de tal forma que cuando terminas F2L tienes los dos niveles ya hechos. Vale, haré unos tutoriales, o sea, para el... de tres niveles renovados, ¿vale? Porque los que tengo ya tienen tanto tiempo que hay que renovar las cosas, ¿no? De vez en cuando. Y fijaos que hacemos así y ya iríamos al último nivel. Aquí tenemos una T, una T muy curiosa, y luego esta permutación que ahora mismo no me acuerdo, una permutación tipo G, entonces yo la desgloso en dos pasos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no me acuerdo ahora exactamente. Ah, bueno, una permutación tipo T, quiero hacerla así directamente bien pura. Ya la hice, ¿no? Aquí está, permutación tipo T, volvemos a hacer, y aquí no pasa nada, ¿vale? Muy bien. Pues este cubo, vamos a verlo de cerca. ¡Despídete! ¡Despídete! ¡Despídete de estos stickers! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te los voy a quitar, te voy a desnudar, a mí me gustan los cubos desnudos, ¿no? Sin ropa y sin tal. Yo siempre le pregunto a la gente, ¿tú, Gato, te duchas? ¿Te duchas desnuda? ¿O con bañador? Y luego, claro, me pregunto por qué vivo solo y esas cosas, pero no pasa nada, porque estoy viendo ahí un paquete que me está guiñando un ojo, ya veréis, es bastante gordo, ¿eh? Pero antes, fijaos en una cosa muy interesante del primer cubo, claro, pero lo bueno es que este cubo se deforma, ¿vale? Pero si tú lo devuelves al estado de cubo, obviamente no garantizas nada, ¿vale? No significa que vaya a estar resuelto, porque si fuese un cubo mirror, ¿vale? Si fuese un cubo mirror, tú lo resuelves, lo llevas al estado cúbico y los stickers ya estarían bien, ¿vale? Pero aquí no, aquí, ¿veis? Ah, sí, vale, ahora es cúbico, ¿y qué? Pero los stickers no están bien puestos, ¿no? Entonces tiene, claro, tiene un reto interesante, ¿no? Porque tienes que combinar un poco las dos cosas, ¿no? La forma de cubo, los stickers, lo han hecho bastante bien. A ver, es un cubo de la marca YJ, YJ es muy bueno, pero vamos a ver el paquete gordo. N-22, ¿qué me quieres decir? No lo sé y me da igual, porque ya sabéis que tú coges el cúter, haces así, y aquí y aquí no me ha pasado nada. Aquí sí que estoy, bueno, perdido o no, perdidísimo, perdidísimo, ¿eh? ¿Esto qué es? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah! No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Este me lo compré en AliExpress y normalmente en AliExpress puede llegar a tardar un mes, los cubos, y este llegó súper rápido, como en un par de semanas. ¿Esto qué es? Es un Yuan Bao, un Yuan Bao, ¿sabéis? Vamos a ver la caja. ¿Sabéis las típicas modificaciones, ¿no? Un huevito, un huevito 333 de plástico, no digo los de Mefferts, ¿vale? Esto es un Yuan Bao, que ya lo tenía, pero en una versión amarilla bastante mala, y encontré esta versión metálica, tipo oro, ¿sabéis que esto era algo como una especie de moneda en China, ¿vale? Con esta forma, una especie de lingote o algo así, pero chino, ¿vale? Entonces, bueno, la caja está muy bien, ¿eh? Qué pena que la vayamos a romper, pero esto de aquí, fijaos, bueno, 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 qué sorpresa, ¿no? No me lo esperaba, tan pronto, el acabado, a ver, es un cubo con un acabado dorado, pero relativamente barato, o sea que tampoco creo que sea una maravilla, pero estate quieto, vamos a inspeccionarlo, está bien, ¿no? Hombre, no tiene un acabado fino como los de Mefferts, ¿vale? Porque, bueno, 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 qué maravilla, fijaos aquí, qué detalle, ¿no? Que parece que está corrupto completamente, a ver, es un cubo, es lo típico, tú sí quieres un acabado así, bueno, tipo dorado, pero a la vez, el cubo es barato, sabes que son estas cosas que no van a ser muy buenas, pero no me importa, ¿no? Porque yo simplemente quería tener este cubito con el acabado plateado y dorado, y fijaos, tú sin este cubo haces el patrón alternado, por ejemplo, vale, giro de 180 grados por aquí, 180, el giro tampoco es ninguna maravilla, vale, esto es más bien un capricho que quería tener, esto y esto, vale, tenemos simplemente un patrón alternado, y fijaos cómo queda, ¿no? Completamente deshecho, y este cubo, esta modificación, vale, yo tengo la versión de plástico, es más difícil de lo que parece, porque es difícil encontrar las piezas, vamos a dejarlo como estaba porque me transmite tranquilidad, a ver, 180, 180, el giro, bueno, de dudosa calidad, el acabado, obviamente, no es el mejor del mundo, pero me gusta cómo queda, vale, y ya está, se acaba la historia, a ver, espérate, ahí está, ahí está, esto es lo que me gusta a mí, esto es high quality, un producto 100% terminado, y se nota, como, está así, eso que venía dentro de la caja, venía dentro de la caja, o sea que, no es que sea de segunda mano, esto por aquí, obviamente, no le llegábamos, ni, ni a los pies del acabado de los cubos de Mefferts, obviamente, que más quisiera, los huevos de Mefferts, son otra cosa, o los Ghosts metálicos, esto es un, pues ya sabéis, lo típico del quiero y no puedo, pero no me importa, no me importa, estoy contento, no me avisáis, no me avisáis de esto, esto que es, si fuese así una especie de barquito, igual por aquí es donde salía el ancla, o algo así, y por eso tiene este hueco, esto es un, esto es lo que distingue un producto, bueno, un producto malo, pero bueno, no me importa, yo digo que es de segunda mano, y ya está, así me quedo más tranquilo, ah, y una cosa, por cierto, antes recibí una cosa, bueno, ya veréis, 1980, by Nintendo, o sea, ¿qué es esto? ¿qué es esto que tengo aquí entre las manos? Pues, recibí un paquete, en mi apartado de correos, vale, lo abrí, porque pensaba que era una carta normal, y resulta que tenía un cubo dentro, y me lo manda un seguidor del canal, y me dice que, este cubo, estaba en casa de sus padres, si no recuerdo mal, desde hace muchísimos años, nunca nadie lo resolvió, tampoco es muy complicado, y fijaos, es que es un puzzle súper antiguo, y me lo manda de regalo, porque sí, o sea que, muchas gracias desde aquí, Javier, y fijaos, es un cubo súper antiguo, ¿veis? No, se nota que está ya el, esto casi no se puede ver a través de esto, ¿no? Pero bueno, es un detalle muy bueno, y gira, nunca lo había visto este cubo, ¿eh? Gira así, así, o sea, tiene giros, ¿veis que las bolas van como en parejas? Por aquí y por aquí, y luego también tenemos este tipo de giro, ¿no? En plan, tengo aquí cinco bolas, aparto una, giro dos, traigo para aquí, ¿no? Giro, subo, traigo, bajo, cosas de este estilo, ¿no? No sé, lo acabo de ver, supongo que la idea es poner, pues, todo esto azul, todo esto verde, ¿no? Poner líneas de un color, no, no creo que sea tampoco súper complicado, pero bueno, el hecho de que se muevan así por parejas, igual, limita un poco, ¿no? O sea que tenemos otro, otro cubo más para el unboxing, sobre todo lo que me gusta es esto, ¿no? De Nintendo de 1980, o sea, no tenía ni idea de que esto existía, o sea que, bueno, ahora, fijaos aquí, ahí está, entonces, aquí tenemos, por ejemplo, eh, he hecho un, sin darme cuenta, una cosa azul, ¿no? Y luego, pues, jugando con esto y con esto, deberíamos de ser capaces de hacer todo lo demás, pero bueno, un detalle, a mí me gusta coleccionar de todo, o sea, me gusta tener cubos súper nuevos, cubos antiguos, tener un poquito de todo, ah, bueno, y antes, antes de abrir el último paquete, tengo otro paquete, no es un cubo, pero es un paquete, y lo vamos a abrir, bueno, esto de aquí ya lo estáis viendo, es un laberinto de Lego, y este, este producto, este set, tiene una historia muy interesante, fijaos, sabéis el típico juego este, tienes un par de reguladores aquí en los laterales, vas moviendo el tablero, los diferentes planos, y tienes que ir moviendo la bolita por aquí, por aquí, ¿no? Lo tenéis en el móvil, seguro que también, ¿no? Tenemos un set muy interesante, de unas 700 piezas, vamos a ver cómo está por detrás también, ahí está, te explica cómo gira, bueno, esto viene de Lego ideas, 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 no sé si sabéis, que la gente, hay una sección en Lego, en la página web, que se llama Lego ideas, ¿no? Y tú puedes subir ahí, tus propios diseños, ¿vale? Hay gente que sube sus diseños, y luego esos diseños, la gente, los vota, si tienen un determinado número de votos, en un determinado tiempo, pues pasan a una siguiente fase de revisión, lo revisa la gente del Lego, y luego deciden, si se puede sacar o no a la venta, ¿no? Según, pues sus criterios de venta, y esas cosas. Entonces, este, este, esta idea, la había subido un señor, hace unos cuatro años, y por fin, tuvo votos, la revisaron, y al final, el producto, pues es una realidad, ¿no? La idea de este señor. Este señor, ¿qué digo? Tiene un canal en YouTube, que yo suelo consultar bastante, es un genio, porque, o sea, diseña unas cosas que son increíbles, esto, tiene, como unas figuras, con unos engranajes increíbles, bueno, tiene de todo, ¿vale? Diseña, que es una locura. Y este, nada, pues, lo revisaron, lo sacaron al mercado, y esto es súper reciente, ¿vale? Es de ahora mismo, de, lo sacaron hace una semana a la venta, y yo lo quiero comprar, ¿vale? La zona de Lego Ideas, pues es increíble, ¿no? Hay gente que sube cada cosa, es una locura. O sea que, esta noche, montaré, esto sin problema, ¿no? Una maravilla. No es un cubo, ya lo sé, pero me da igual, es un unboxing, pues lo enseñamos también, ¿no? Muy interesante, muy interesante, ¿no? Vamos a verlo de cerca, fijaos cómo viene la bolita por aquí, ¿no? Es que con Lego se puede hacer cualquier cosa, ¿visteis, ¿no? El típico Lego que resuelve un cubo de Rubik, también, ¿no? Qué bonito, la verdad. Ya tengo, ya tengo, ya tengo plan para esta noche, uh, eh, vamos a abrir el último paquete. Este paquetón viene de, de cubicle.us, ese, y aquí deberían venir tres cubos, puede ser, puede ser, eso es el de probable, vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Primero, tarjeta, no me interesa, tenemos, esto, ah, que viene ya con su fundita, vamos a ver, ahí está, y luego tenemos, facturas, y tenemos por aquí, atención, 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 estáis viendo, ¿no? Estáis viendo, estáis viendo, yo no he visto nada, yo no he visto nada, uh, más por partes, los pongo aquí, esto, bueno, 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 no me lo puedo creer, la casita de YJ, un cubo que salió a la venta, nada, hace, pues eso, nada, y me encanta, me gusta mucho, este tipo de modificaciones del 2-2-2, ¿no? Una cosa sencilla, barata, barata, porque, porque hombre, simplemente, pues nada, es un plástico al que le das esta forma, ya está, no tiene ni pegatinas, ni tiene nada, pero salió en azul, en amarillo, vale, y tengo que reconocer que me he comprado también las otras versiones, pero en otros, en otros sitios, he comprado el azul y el amarillo en otras páginas, vale, gira muy bien, aquí tenemos esto, que es de distinto tamaño, ¿no? Tenemos la chimenea, a ver, estate quieto, ¿qué tal gira? Un poquito, un poquito rígido, vale, un poco, un poco ortopédica, vamos a ver, bueno, es una casa, no, tampoco le puedes pedir aquí una locura, vamos a verla, a ver, ya existen casitas, no, está la típica casita, 333, por ejemplo, luego también hay otras casas más complicadas, esta, bueno, vamos a deshacerla, así, 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 y así, ya está, ya no hay casa, ¿qué? ¿qué pasa? Pero, habéis visto, que también tenemos un elefantito, o sea, YJ sacó casitas, elefantes, elefante azul y rosa, y me compré el azul porque es muy bonito, y luego el rosa en otro sitio también, vale, no, no, el rosa no, el rosa no, el rosa no, fijaos que elefante tan simpático, ¿no? Con sus orejitas, la trompita, los ojos, a ver, son cubos, que están bien, o sea, no, no, no son súper elaborados, vale, o sea, es un 2-2-2, y tampoco tiene un montón de detalles, ni stickers raros, ni formas, simplemente es todo un plástico de un color, y luego pues con esto hacen las formitas, y ya está, ¿no? Un elefante muy gordito, ¿qué pasa si le hacemos una permutación tipo T en la cabeza a un elefante? Tate quieto, pues lo que pasa es esto, claro, pues las orejas se vienen para aquí, y ya está, pues queda bien, parece que tiene una especie de sombrero así exótico, vamos a deshacerlo completamente también al elefante, este lo noto más, bueno, muchísimo más flexible que la casa, fijaos, supongo que ahora he utilizado el mismo cubo 2-2-2 de base, ¿vale? Será cuestión de las tensiones, ahí está, me gusta, me gusta bastante, y en la bolsita misteriosa, alguien sabe lo que hay, ¿os dais cuenta de lo que pesa esto? ¿no? No os dais cuenta porque no lo podéis tocar, pero esto pesa, pesa bastante, o sea que, pero claro, parece un 3-3-3, ¿qué tendremos aquí que pesa tanto? Atención, porque esto no se ve todos los días, no se ve todos los días, bueno, 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 ¿esto qué es? Pues es un cubo de 3 niveles, metálico, metálico, yo ya tenía uno, pero de hace mucho tiempo, mucho más antiguo, este lo encontré el otro día, relativamente, bueno, no sé si es nuevo o no, pero tiene un acabado metálico, y es metálico, o sea, ¿veis? Es decir, yo supongo que esto lo que tiene es, es el típico 3-3-3, y luego, pues de alguna forma, habrán recubierto de algún tipo de metal, todas las piezas, ¿vale? No va a ser todo metal-metal, porque el mecanismo interno será plástico, supongo, pero bueno, pesa bastante, no sé exactamente qué metal es, ni nada, pero bueno, yo digo que es plata, y me quedo tan tranquilo. Y Gera, a ver, no tiene flexibilidad de ningún tipo, ¿veis? Ninguna. Pero bueno, es que es metálico, es muy rígido, ¿no? Vamos a hacer un patrón alternado, a ver qué tal. Bueno, lo vamos a deshacer completamente, ¿no? No sé, me hace mucha gracia lo de tener un cubo metálico, ¿no? Le da como más cuerpo, más peso, ¿no? Parece que es un cubo como más importante, yo qué sé, ya me entendéis. Vamos a ver, giro por aquí, giro por aquí, giro por allí, y ya está. No, pero bueno, está bien el giro, simplemente no es flexible, pero lo que es el giro en sí, una vez que lo empiezas, sin problema, sin problema. Fijaos, qué cosa tan curiosa, ¿no? Me gusta mucho, vale, era un poco más caro, o sea, un poco más caro, tampoco era súper caro, pero bueno, yo dejo links como siempre, por si os queréis comprar todos estos cubos. Vamos a verlo de cerca, vamos a ver esta esquina, a ver si notamos, vale, porque el Joan Bao que mostré antes, tiene un acabado, una especie de simulacro de metálico, ¿no? Igual que los huevos y todas estas cosas, no, no, pero este es de metal de verdad, ¿eh? Pesa muchísimo, es muy llamativo, y es súper frío, por cierto, ¿no? Porque no es como el plástico que se calienta al momento, no, no, esto está bastante frío, y bueno, parece que está bien, ¿no? Me gustaría uno que pesase todavía más, o que esta idea la extrapolasen a otros cubos, ¿no? Pero me gusta, me gusta mucho, estoy muy contento, yo creo que ha sido un unboxing, bastante, bastante completo y gordo. Aquí los tenemos ya todos para terminar, cubo pez, esta modificación del 333, Joan Bao, el Shang Tsung Wine, para hacer stickers raros, este regalo del suscriptor, casita, el metálico, y el elefante precioso, ¿no? Yo creo que, son unos cubos, 2, 4, 6, y el de Lego, bueno, claro, a ver, es que el Joan Bao este a mí me fascina, cosa más rara, ¿no? Fijaos, es muy llamativo, ¿no? Cubo pez, ¿estás contento? Sí, ¿no? Hombre, no se te ve muy contento, pero, pero bueno, si tú lo dices, espero que, ¿qué? Que os haya gustado el unboxing, habrá más en un futuro, ¿por qué? Porque tengo más de 30 cubos en camino, y como siempre, nos vemos en otro vídeo.